Y qué mejor que hablar con alguien que sabe mucho del tema, con un consultor político. Tenemos del otro lado a Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Sofía Adrele le da la bienvenida a Tercer Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, por hablar unos minutitos con nosotros. Justamente leía su columna de esta semana en el diario Perfil acerca de lo que fueron las elecciones en Santa Fe. Y digo, estamos ante un escenario complicado para el votante. Hay mucho votante que está ahí, como que no sabe qué hacer. Sí. A ver, primero, va a haber una enorme cantidad de boletas, por lo menos a nivel presidencial, de las cuales supongo que la enorme mayoría no sabe quiénes son, digamos. Como casi el triple aproximadamente lo que había sido en 2019. Eso por un lado. Luego, obviamente, digamos, un clima social con crisis económica y crisis de representatividad política que hace, digamos, que también el involucramiento de la gente con las campañas sea muy débil en todos los niveles. Digamos, es como muy común en varios distritos encontrar con que la gente no conoce los candidatos de las fuerzas principales. Ya no hablemos, digamos, de las fuerzas menores. Yo nombré a cuatro que digo, no sé si estoy equivocada, pero nombré a los que me parecen los principales en este momento. Total, totalmente. O sea, hay otros, obviamente. Es así, digamos. Van a ser los cuatro principales los que se van a llevar. Vamos a decir así. Muy a grosso modo, seguramente concitarán cerca del 80 o 85% de los votos de la gente. Me parece que encima computemos esto, ¿no? Digamos, esta semana es la primera semana de vacaciones de envío. Sí. Y la segunda y la siguiente también. Se desacelera un poco. Sí, tiene una estacionalidad, digamos, de desconexión con las noticias políticas en general. Con lo cual la gente yo creo que va a volver a interesarse un poquito a partir del primero de agosto, cuando ya queden solamente dos semanas para la elección. Entonces, bueno, ahí se va a jugar, creo yo, claramente lo más importante. Y desde ese punto de vista, me parece que hasta último momento, vamos a decir, más allá de que uno pueda de alguna manera visualizar un determinado orden en las tres principales fuerzas políticas, lo cierto es que después, en cuánto va a sacar cada uno, va a ser un interrogante. Entre otras cosas, digamos, yo te diría en función de lo que vimos, que fue, por ejemplo, la elección en Santa Fe este domingo, ¿no? Digamos, con más abstención, más voto en blanco y algunas, vamos a decir así, cálculos o perspectivas fuera de programa, precisamente porque, bueno, hay gente que no solamente que se desconecta en las noticias políticas, también deja de contestar encuestas, ¿no? Y entonces, obviamente, esto nos distorsiona mucho las fotos que vamos a sacar. ¿Y eso usted a qué se lo atribuye? Porque me da la sensación de que hay como un clima general de hartazgo, ¿no? Si bien es un derecho, ¿no? Ir a votar es algo que tiene que ver con la democracia, pero hay como un hartazgo, o sea, lo que noto, digo, la conversación del gimnasio, de la calle, del subte, lo que sea, es como gente que te dice, y digo, y a mí me hace dudar también, como, no, no voy a ir a votar, total no pasa nada. Claro, totalmente. Y es el comentario que más escucho y me sorprende un poco. Sí, primero es que es absolutamente cierto que no votar, pese a que el voto es obligatorio, realmente no existe sanción real, ¿no? Digamos, entonces, este, creo que la gente ya no le presta atención, eso por un lado. Segundo, debería uno decir que estamos en una situación inédita, que es tres gobiernos seguidos, tres gobiernos presidenciales, que terminan con balance negativo, el segundo gobierno de Cristina, el de Macri, el de Alberto, y eso es una situación inédita, nunca había sucedido, y eso actúa sobre la psiqui social, digamos, generando como mucha impotencia, Porque te desordena, decís, ¿a quién voto? Porque no sabes cuál es peor. Totalmente. Con lo cual, parte, digamos, de esa descontento, obviamente estaba canalizando en mi ley, mi ley con problemas, digamos, vamos a decir así, y por lo menos, seguro, lo estancó. Eso me sorprendió también. Claro, y entonces lo que estamos viendo, claramente, es incrementos en el nivel de abstención, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo pensé en este, me parece que al final la hora también me está decepcionando un poco, pero al final no votó a nadie, ¿no? Y esto seguramente va a ser un elemento muy importante considerar el 13 de agosto, claro. Y para desmitificar un poco la realidad, ¿qué sucede realmente cuando uno vota en blanco o se abstiene? Porque siempre en el mito urbano está la de, bueno, si vos votás en blanco, en realidad el punto va para el voto, va para el que más votos tiene. No sé si es tan así. No, 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 para nada. Es más, te diría, a veces hasta suele, digamos, existir el, digamos, el efecto contrario, ¿no? Si yo veo que alguien está primero y no quiero que gane, bueno, hasta puedo utilizar, digamos, y ha pasado más de una oportunidad, que haya gente que se cobra al segundo como voto útil, precisamente para evitar que el que va primero gane, ¿no? Esto, además, es muy frecuente, digamos, en distintos escenarios, por lo menos en la región. De manera que toda esta cuestión del clima de ganador, bueno, sí puede entusiasmar si uno tiene una, si un votante tiene una cierta, digamos, afinidad, ¿no? Con esa opción. Si no, no es que vota simplemente porque quiere votar a ganador, como quien hincha por un club de fútbol, simplemente porque va primero en la tabla, ¿no? Sí, y quiero meterme un poquito en lo que es la interna, que digo, cada vez se recrudece un poco más, la interna Bullrich, la reta, que de hecho han sucedido cosas que, bueno, algunos especialistas, digo, que están dentro de Juntos por el Cambio, dicen que esta pelea que hay entre ambos no tiene que ver justamente con los valores de ese espacio. Yo digo, a ver, se está el otro día, bueno, alguien del radicalismo dijo que Patricia Bullrich, si llega a ser presidenta, sería lo más parecido a lo de Fernando de la Ruga en 2001. Después se retractó, hablo de Juan Manuel López, pero ¿cómo viene esa interna? No, ha empezado a hablar, digamos, es caliente, y ayer lo vimos con una carta, ¿no? Sí. De rechazo por parte de Bullrich, y va a seguir caliente, ¿no? Yo creo que hay una estrategia de no enfriar el escenario, ¿no? De no moderar el escenario, ¿no? Como no dejar pasar ninguna, ¿no? Como la actitud, digamos, vamos a decir, intransigente por parte de Bullrich, tanto, digamos, a Rodrigo López, pero también respecto al gobierno, y en ese sentido me parece que vamos a seguir viendo una campaña, digamos, más agresiva, entre otras cosas, digamos, porque particularmente en esa de Juntos por el Cambio, el que gana, es cierto que tiene una buena expectativa de poder ganar una elección presidencial. Sí. Entonces, obviamente, como se juega esto o nada, es absolutamente eliminatoria, entonces, digamos, no creo que baje el nivel de tensión en ese escenario. Es que lo que se dice, digamos, todo es, nada, obviamente, comentarios, ¿no? Pero lo replico para posicionarnos donde estamos parados. Lo que se dice es que el presidente va a estar entre masa y el que gane la interna del PRO, digamos, de Juntos por el Cambio, que no hay otra manera. Sí, sí, es lo más probable, ¿no? Bueno, está difícil, porque encima también del espacio larretista le han adjudicado a Bullrich que, bueno, que la asocian obviamente a la represión y ese tipo de cosas que, bueno, ya es también un poco más pesado, ¿no? Sí, totalmente, eso desde ya. Yo creo que, además, digamos, estas peleas le pusieron un techo a la marca Juntos por el Cambio, ¿no? Tal cual. Digamos, efectivamente, eso, digamos, las peleas no son gratis. No es que la torta se expandió, digamos, si uno de los dos haya crecido, lo que pasó fue que, digamos, se distribuye distinta la torta, ¿no? Entonces, ojo, de vuelta con el tema, sí, efectivamente, no sabemos en las PASO, porque obviamente va a ir a votar menos gente a las PASO que en la General, pero sí, efectivamente, termina apareciendo un martes 13, ¿no? Digamos, precisamente, porque no haya habido, digamos, una opción que hay que entusiasme, ¿no? ¿Qué podría ser un martes 13? No, un martes 13 en el sentido de un hecho inesperado, ¿no? De negro, de una opción que parecía que no era tan fuerte, pero que finalmente es más fuerte de lo que se pensaba, precisamente porque, digamos, se termina de producir a último momento un fenómeno de rechazo a la agresividad, ¿no? Digamos, de vuelta, como vimos un poco el domingo pasado en el caso Santa Fe. Entonces, digo, como efectivamente es un electorado muy lábido. Por los ADA, lo dice. Claro. Entonces, digo, me parece que tampoco podemos descartar que vos digas, bueno, en las últimas 72 horas hubo algo que se instaló que generó un determinado rechazo y la elección, digamos, se definió muy sobre la raya. Sí, tal cual. Esto se lo pregunto también apelando, digo, a quién es usted, por propósito a los que se están sumando a Radio Comedios AM 1220. Estamos hablando con Carlos Fara, analista político. Estuve recorriendo la calle y hay, bueno, ya hay varios afiches, pancartas, hay un poco de todo. Y digo, a Massa nunca se lo ve, digamos, con una figura, digo, como Cristina o como Alberto. Eso es un, bueno, obviamente debe ser parte de una estrategia. ¿Usted cómo lo ve en ese sentido? Bueno, forma parte de una estrategia, sí, sin duda. Digamos, me parece que ahí lo que estamos, digamos, visualizando es una dificultad para consolidar un piso electoral, ¿no? Desde ese punto de vista, es como tratar de ordenar el equipo, como he dicho, futbolísticamente, de ordenar el equipo, digamos, de atrás para adelante. Sí. Esto es que vos primero empieces claramente a consolidar el voto duro, por eso obviamente es el término más fácil, y solo después, con el paso del tiempo, veas si efectivamente podés captar un votante más independiente. Si vos no podés asegurar el piso, vos es un problema. Definitivamente, en general, además, en todas las elecciones provinciales que estuvimos a sacar, el peronismo se que está pagando los platos de la menor, de la menor extensión. Entonces, bueno, ya es una tratencia, paso en el argumento de 21, digamos, ya hay evidencia concreta, entonces, desde ese lado, para tener en cuenta el hecho de que, les va a costar conseguir, digamos, consolidar ese piso, y que también es cierto, digamos, que hoy está pasando, digamos, de ser, vamos a decir así, un poco desconocido, a ser un personaje, digamos, con más protagonismo dentro de la campaña. Tal cual. Carlos, lo último que le pregunto, para no quitarle más tiempo, tiene que ver sobre si realmente los candidatos no se están arriesgando mucho en la campaña. Veo que se cuidan bastante, digo, quizás la más subida de tono, de hecho, la escuché en un spot, puede ser Patricia Burdich, que hasta se anima a tirar alguna indirecta a Mauricio Macri, diciendo que esta vez hay que volver y no hay que hacer las cosas a media, pero, digo, en general, están como cuidándose muchísimo, ¿no? Entiendo que es por este contexto tan complejo, pero, digo, para mí no hay uno todavía que te diga, bueno, ¿cómo se sale de esta inflación que es, ya está, no podemos más los argentinos? Sí, primero es así, digamos, porque acá, digamos, el que puede ganar es que no se equivoque, entonces esto te lleva, digamos, a actitudes conservadoras, ¿no? Más cautelosa. La segunda cuestión tiene que ver con que efectivamente, digamos, va pasando el tiempo y ningún candidato supera los 25 puntos, ¿no? Además, digamos, ninguno superó los 30, que es en el último año. Eso es lo que te dice, digamos, que es una sociedad que te está estudiando mucho, ¿no? Que te está con mucho, digamos, con un rol, así como muy estricto en la evaluación. Y eso, entonces, esto es, decidémonos para no meter la pata en una serie o en algún tipo de situación. Dicho esto, no quiero que esto sea mañana, que empiezan las últimas tres semanas de campaña. Cuando vos ya venís en una cierta finanza estratégica, es más difícil de modificar. Sí, tal cual. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted. No, por favor, para mí también. Que tenga un lindo día. Un buen día. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Carlos Fara, analista político. Sí, tal cual. No, no. No, no. Gracias.